Te has vuelto brutal, Sark. Eres innecesariamente sádico. Cumplo tus órdenes, Control Central. Hemos capturado algunos programas militares y puedo controlar otras partidas ilegales. ¿Te interesa el asunto? Claro. Me gustaría enfrentarme a uno de esos tipos. Sería un cambio agradable abandonar esas tonterías de balances contables. ¿Qué rama del servicio sería? Interceptar un programa pirata. Bien. Eh, oye, ¿veis? Es un error, amigos. Solo soy un programa de interés compuesto. Trabajo en ahorros y préstamos. No puedo participar en esos juegos electrónicos. Claro que puedes. Pareces un gran atleta, aunque nunca he visto ninguno. ¿Atleta yo? No me hagas reír. Me agoto al controlar la relación de facturas. Me quedo sin energías. Eh, amigos, ¿veis a hacer que mi cliente, el señor Henderson, se enfade muchísimo? Es un director general muy duro. Vaya, otro loco de las finanzas. Te diría, bienvenido, amigo. Pero aquí, así, no. Ni siquiera sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Crees en los programadores? Claro. Si no tengo programador, ¿quién me programa? De eso se trata. El control central nos ha ido eligiendo a todos los programas que ordenamos. Si le resulta sutil, se queda con tus funciones para ser más grande. Y cuando ya no le sirves, te manda a los videojuegos para que los visten es tuya. ¿Cómo te llamas? Crom. Yo soy Ram. Te entrenarán para los juegos y... Defiéndete bien. ¿Qué pasa en los otros sectores? Llevo en esta rejilla 200 microciclos. Acabarán contigo. No puedes viajar con tus microcircuitos sin el permiso especial del control central de programas. Esto es inaudito mandarme aquí para jugar. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Gracias.